Hola chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal? Espero que estéis muy muy bien y sobre todo con muchas ganas de ver este nuevo vídeo que yo os traigo. Antes de nada me presento, si todavía no me conoces, decirte que mi nombre es Xuxa Rojas y desde aquí estáis todos invitados e invitadas a suscribiros al canal en el botoncito rojo de aquí abajo que pone suscribirse. Así cada vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos no te lo perderás y no tendrás que buscarme. Bueno, vamos a comenzar con el vídeo. Hoy os traigo un superhaun de primar, de estos que sé que tanto os gustan. La verdad es que es un vídeo que a mí me gusta un montón hacerlo también, porque me lo paso bien enseñando las cositas, sobre todo los sellazos que he cogido en esta ocasión. Hace aproximadamente un par de días estuve dando una vuelta por el centro comercial Bonaire, para todas aquellas personas que seáis de Valencia, en busca de alguna rebajita, en alguna tienda, de algo que me gustara, pero como no, acabé de imprimar como casi siempre. Entonces, en esta ocasión, casi todo lo que os voy a enseñar son de etiqueta roja, de estas que sabéis que tienen descuento. Pero sí que es verdad que en primar no suelen poner rebajas, pero sí que es verdad que a lo largo de todo el año siempre tienen varios percheros con descuentos, estos típicos de las etiquetas rojas que tanto nos gustan. Y la verdad es que muchas veces podemos encontrar cosas que están súper económicas, que les vamos a dar bastante uso y que encima no les vamos a poner muchísimo. Entonces, si queréis, vamos a dar paso a las cositas que he comprado a ver qué os parece. Bueno, pues si queréis, vamos a comenzar con la primera prenda que os quiero enseñar. Se trata de esta cazadora o esta chaquetita de aquí, que la verdad es que es muy, muy calentita. Yo llegué a la tienda, había un montón de chaquetas, pero un montón, todas del mismo modelo. La gente estaba que se volvía loca por coger una, porque pienso que es una chaqueta muy chula y muy abrigadita. Tiene toda la parte interior de peluche, luego aquí también lleva un bolsillito, por si queremos guardarnos algo, que pienso que eso nos puede venir muy bien. Las mangas también son de peluche y luego el interior de la capucha también es de peluche. Me gustó mucho el color este que tiene militar, un color verde militar muy chulo. Y luego aparte de eso lleva estos pedazos de bolsillos súper grandes, que lleva la solapa, que a mí me encanta que las chaquetas tengan bolsillos, más que nada porque si luego tengo frío me meto las manos ahí y por lo menos las llevo calentitas. Entonces, esta la vi me gustó un montón. Deciros que en ese perchero pues había muchísima gente. Me hubiera gustado coger una en ese, pero no quedaba ninguna. Todo lo que quedaban eran M, L, XL y XXL, por si os interesa. Pero de la talla pequeña, por lo menos en buen aire. El otro día no quedaba ninguna. De esto os estoy hablando cuando veáis este vídeo, ahora un par de días que yo estuve en Primark. En donde nada la vi, dije me cojo la mediana, aunque me esté un poquito sueltecita, porque así sí, luego por ejemplo me la quiero poner con algún suetercito gordo o lo que sea, no me va a molestar. Entonces, por ejemplo, a mí que la chaqueta me venga un poquito más suelta, no me importa. Lo que sí que me importa es que sea calentita para estos días que está haciendo un frío, que no os podéis imaginar. El precio de esta chaqueta, que esto es lo mejor. A ver, para que veáis, yo me cogí una talla M. Aquí está la talla M. El precio de esta chaqueta era de 30 euros, aunque no veáis la etiqueta roja. A mí me costó 15, llevaba la etiqueta roja, pero aquí no sé por qué no la lleva. Entonces me he traído esta chaqueta por 15 euros. La verdad es que está muy chula y lo mejor de todo, lo mejor de todo, es que es una chaqueta reversible. Podemos darle la vueltecita así, y en la misma chaqueta vamos a tener dos. Así tendríamos una chaqueta de estas de peluche, que ahora están tan de moda, que la verdad es que calienta muchísimo y encima me encanta el look que nos da. A veces me gustó muchísimo porque yo al principio no sabía que era reversible, hasta que lo vi aquí en la etiqueta, y aquí sí que nos dice que es una cazadora reversible. Que eso está súper bien, porque tenemos dos chaquetas en una, y luego sobre todo eso, lo calentita que es. Entonces si os gusta, por 15 euros yo me la he traído, el otro día habían un montón, ahora mismo no sé las que quedarán, pero bueno, siempre os podéis dar una vueltecita por primar, por si acaso quedará todavía alguna, porque el otro día habían muchísimas. Luego al final del vídeo me lo probaré para que veáis cómo queda, como siempre hago, y que veáis el resultado final una vez puesta. Bueno, ahora os quiero enseñar esta camiseta de aquí, que la verdad es que la vi y me gustó un montón el color. Os voy a enseñar varias prendas que son ya de entretiempo, que es de lo que se trata, poder encontrar cositas. A lo mejor nos podemos poner a partir de marzo, abril, que ya va cambiando un poquito el tiempo. Es esta camiseta de aquí, en un color ocre, como podréis ver, pues tampoco es demasiado larga, pero si luego llevamos, por ejemplo, un pantalón de tiro alto, pues nos va a quedar muy chula también. Es una camiseta de algodón, bastante básica, de manguita corta. Esta camiseta me ha costado un euro, para que veáis que he ido a por las etiquetas rojas, esta vez tenía que aprovechar. Es una talla S, valía tres euros, y yo me la he traído por un euro. O sea que por un euro, esta es súper bien, por lo menos a mí me gusta muchísimo. Luego vi esta camiseta, que yo estas me las pongo de normal, ahora en invierno, por ejemplo, me las pongo debajo de un suetercito de lana, más que nada para no tener que llevar una camiseta interior más gordita. Estas me vienen súper bien, pero sí que es verdad que luego, a partir de marzo o abril, ya me las pongo para afuera. O sea, son camisetas que le podemos sacar muchísimo uso. Vi esta en color rojo, que no tenía ninguna, vi que era mi talla, porque es una XS, siempre os digo que las tallas de primar las han aumentado, porque yo de normal me hubiera cogido una SM, pero vamos, esta es una XS y da bastante talla. Esta valía cuatro euros, que tampoco lo pone, pero bueno, deciros que yo me la he traído por dos euros. O sea que está genial. Vale, luego me cogí esta también, que es igual, en la talla XS también, para que veáis lo que os digo del precio. Valía cuatro euros, yo me la he traído por dos, también le voy a dar muchísimo uso, es un color así verde militar, un poquito más clarito, con el cuello redondito, el largo de la camiseta está bastante bien, por si no os gustan muy cortas, y luego lo mejor de estas camisetas, es que son elásticas, se quedan entalladitas, pero siempre os digo que si no os gustan entalladitas, os cogéis una talla más, por ejemplo, y os quedaría más sueltecita. Yo pienso que por dos euros, pues tampoco se puede pedir más, y ya tengo una roja y una verde. Bueno, después me cogí este estuche de pendientes, deciros que van doce pares, o sea, van un montón, los tenéis en tres colores, en un color rosa perla, luego lo tenéis, por ejemplo, en el colorcito este blanco, y en un gris. A mí lo que más me gusta, es que depende del día, pues a lo mejor me gusta poner unos más grandes, o unos más pequeñitos. Los doce pares dependientes, han sido tres euros, o sea, que también está fenomenal. Bueno, ahora os quiero enseñar, este camisón, que la verdad es que yo lo vi, pues eso, en navidades, pusieron este tipo de camisón, luego pusieron también, unos pijamas de estos de cuadros, que tanto nos gustan para el invierno, y la verdad es que yo no sabía, si cogerme camisón, porque yo soy súper friolera, pero sí que es verdad, que he pensado, que para cuando ya no haga tanto frío, pues un camisóncito para dormir, también me gusta mucho, porque es bastante cómodo. Este camisón me he cogido una talla S, estaba en este color, y luego estaba también en color verde, con los cuadritos así iguales. Este lo pusieron para Navidad, porque si os dais cuenta, lo pone aquí, Merry Christmas, y este me costó a mí 5 euros, pero su precio era de 11, o sea, que está súper bien. Entonces, si os ha gustado este tipo de camisón, deciros que el otro día, también había muchísimos, por si os queréis dar una vuelta. Lo único malo que tiene Primark, es que a lo mejor, pues yo veo un montón de cosas, luego vais vosotros y no encontráis nada, o a lo mejor yo veo otros vídeos de otras compañeras, y veo cosas súper chulas, y luego cuando yo voy, pues tanto cuestan. En lo que os digo, es un poquito de suerte más que nada. Pues este de aquí, por 5 euros, lo veo súper bien. Bueno, luego me cogí también, esta camiseta de aquí, de manga corta, con la manga así anchita. Es un poquito más corta de delante, y luego por detrás, pues es un pelín más larga. Es una camiseta de estas anchitas, con el cuello redondo, normal y corriente, blanquita de algodón, pero vamos, es una camiseta que para todos los días, creo que también está súper bien, y deciros que también la teníais en beige. A mí es que por ejemplo, el blanco me gusta muchísimo, luego para combinarlo con unos vaqueros, una chaquetita vaquera, y unas zapatillas blancas, la verdad es que es un look muy normal, pero me gusta muchísimo, para cada buen tiempo ya. Esta camiseta de aquí, valía 5 euros, y yo me la llevé por 2 euros. Entonces, deciros que si os gustó la colección de Dulceida, habían un montón de cositas ahora rebajadas, incluyendo los vestidos de fiesta, habían un montón de cosas que merecen mucho la pena. Después le cogí a mi hija, esta camiseta de Ariana Grande, que la verdad es que la vi súper chula, es así bastante cortita también, esta está en la sección de niñas. En esta ocasión sí que deciros que me di una vuelta por la sección de niñas, y no vi muchos descuentos, pero como yo os quería hacer un vídeo de etiquetas rojas, me he ido centrando en todas las cositas que he visto, y que me han gustado, para que vosotras también las veáis. Entonces, es una camiseta muy básica de algodón, luego lleva las letritas aquí detrás, y yo creo que a ella le va a gustar un montón, porque aún no la he visto, no se va enseñando todavía, y por 2 euros, pues tampoco podemos pedir más. El precio de esta camiseta era de 9 euros, es lo que os he comentado, y yo me la he llevado por 2. Después me cogí yo también esta camiseta de aquí, que es muy parecida a las que os he enseñado antes, a la roja y a la verde militar, es igual, el mismo modelo, es así de licra también, que queda entalladita, pero esta es de rayitas, es en un color granate con rayas blancas. Entonces, es lo que os he dicho en un principio, yo estas camisetas, pues me las pongo un montón ahora para debajo, pero luego también me las pongo para afuera. Esta camiseta me costó 2 euros, y valía 4,50. Después he cogido otro también igual, pero de este color, en un color blanco con las rayitas verdes, así para algún tiempo también, muy chula, lo mismo, es elástica, la talla XS, y el precio de esta camiseta, lo mismo, era de 4,50, y yo me la llevé por 2 euros. Entonces, mirad, todas las cositas que os estoy enseñando hasta ahora, que la verdad es que están chulas, son bastante básicas, tampoco es nada del otro mundo, pero son cosas que, pues te podéis poner prácticamente todos los días, y realmente no me he gastado aún casi nada de dinero, porque todo me está costando entre 2, 3 euros, menos la chaqueta que os he enseñado en un principio, que por 15 euros, creo que está súper bien. Después de coger mi hija también, esta sudadera de aquí, tan chula, es muy básica, es en un color marrón chocolate, pero es una sudadera, pues que te puedes poner siempre. No es muy larga tampoco, pero bueno, para ella está bastante bien. Esta es de la sección de señoras, deciros que había varios colores, creo recordar que estaba en rojo, en marrón, y no me hagáis mucho caso si había algún color más, porque Primark el otro día estaba a reventar de gente, y era casi imposible encontrar nada. Bueno, yo le cogí esta en la talla S, porque a ella le gusta que de una seanchita, la sudadera le suele gustar un poquito más grande, y esta sudadera valía 6 euros, y yo me la he traído por 3, o sea que más podemos pedir también. Como he cogido yo, este sujetador de deporte, que no sé que lo voy a utilizar para eso, pero sí que es verdad que de vez en cuando, a lo mejor no me gusta llevar aros, o quiero ir un poquito más cómodo, o lo que sea, y hacía tiempo que iba detrás de uno de estos, pero nunca me lo había cogido, este no tiene rebaja, este sí que es verdad que vale lo que vale, el precio de este sujetador deportivo, es de 5 euros, me cogí la talla S, me gustó muchísimo el detalle este de la espalda, que va todo cruzadito, luego no lleva broche ni nada, que simplemente nos lo ponemos como una camiseta, y luego lleva la parte de esta delantera de aquí, pues con las hombreritas que le ponen aquí, más que nada pues para que no se note nada, y nos haga a lo mejor en el pecho un poco más bonito, entonces si estéis buscando algún sujetador deportivo, deciros que en Primark hay un montón de modelos, luego creo que había un pack que iban 3, y creo que eran 10 euros, o sea que también está fenomenal, este me costó 5, que supongo que será pues por el detalle este de aquí, que ya se sale un poquito más de lo normal, y el color pues también me gustó un montón, escogí también este suétercito de aquí, que es como si fuera de Canalé, que a mí este tipo de suéter me encanta, porque luego queda súper chulo también, lo podemos usar más para vestir si queremos, o lo podemos utilizar por ejemplo pues con unos vaqueritos, que también quedará muy chulo, es un suéter que queda bastante entalladito, lleva el detalle este de aquí en el cuello, un poquito de encaje, y luego aquí en la manga también, este es de manga corta, ya lo he cogido pensando pues en el verano, o el de primavera, que me lo voy a poner mucho más, y luego también lo pensé pues para eso, si algún día queremos ir a cenar, o lo que nos apetezca, con un pantalón negro, o una faldita negra, creo que también quedará muy chulo, entonces este tipo de suéteres, pues de normal no se suelen pasar de moda, y a mí me gustan muchísimo, yo me cogí una talla S, el precio de este suéter era de 8 euros, y yo me lo traje por 5 euros, vale, luego me cogí también este suétercito básico de aquí, pero la verdad es que es finito, este también es para lo mismo, pues para primavera, que aún no hace mucho calor, pero a la misma vez tampoco hace mucho frío, es en un color gris jaspeado, lleva los cortecitos aquí a los lados, está bastante chulo, porque mirad, luego no lo podemos poner por ejemplo, con un suétercito de tirantes blanco debajo, y creo que nos va a quedar súper bien, el largo del suéter tampoco está mal, y luego lleva el puñito este de aquí, con la goma, para que se quede un poquito más entallado, el cuello es redondito, y yo creo que es un suéter muy básico, pues que lo vamos a tener durante mucho tiempo, si lo cuidamos bien, y es un suéter que tampoco se pasa nunca de moda, de este me cogí una talla XS, el precio de este suéter en un principio, era de 8 euros, y yo me lo traje por 5, o sea que creo que también está súper bien, bueno mirad, después me cogí también este vaquerito de aquí, en un color gris clarito, que la verdad es que está súper chulo, me gustó un montón, porque el corte que tiene me gusta, también os quiero comentar, que a mí los pantalones de primar para invierno, vaqueros de normal no me suelen gustar, porque yo soy bastante alta, y me suelen quedar cortos, pero luego por ejemplo, a partir de marzo o abril, que ya tengo menos frío, sí que me gustan, porque luego se quedan cortitos, y con unas zapatillas creo que quedan bastante chulos, entonces lo vi, me llamó la atención, porque su precio era de 13 euros, y aunque no veáis la etiqueta roja, deciros que me costó 7 euros, bueno mirad, luego me cogí también estos coleteros de aquí, que van 30 unidades, el precio es de 1,50, van varios modelos, varios colores, a mí este tipo de coleteros me gustó un montón, sobre todo estos de primar, pues porque sujetan muy bien, y no es la típica goma, que luego te la pones y enseguida se cae, aguanta muy bien todo el día, si queréis llevar el pelo recogido, después a Carla le cogí este cepillito de aquí, más que nada, porque se va a ir de viaje de fin de curso, es un cepillito que no ocupa mucho sitio, está muy chulo, es el típico cepillito que a casi todas las niñas les va a gustar, ya lo ha probado, dice que no hace nada de daño, entonces por el tamaño, y luego tiene el detalle este de las letras aquí, me gustó un montón, y deciros que este cepillo valía 2,50, y yo me lo he llevado por un euro, o sea que también está muy bien, pero os voy a enseñar unas cosas que se cogió mi marido, se cogió esta camiseta de aquí en color naranja, con estos muñequitos haciendo surf, que la verdad que pues para el verano creo que está muy chula, es así bastante alegre, es una camiseta de algodón normal de corriente, el largo de la camiseta también está bastante bien, y deciros que esta camiseta valía 6 euros, y yo me la llevé por un euro, o sea que también está muy muy bien, luego también se cogió esta de aquí en negro, esta sí que es un poquito más gruesa, el tejido es un poquito más grueso, es un algodón también, pero un poquito más gordita, de esta se cogió la talla XS, que creo que al final va a ser para mi hijo, porque esta sí que es verdad que es un poquito pequeña, está bastante chula, bueno es una camiseta de algodón negra, con estas letras en colores aquí delante, es la XS lo que os he comentado, el precio de esta camiseta era de 9 euros, y yo me la he llevado por un euro, o sea que también está muy bien, y creo que ahora ya simplemente lo que me queda por enseñaros, es este vaquero que se cogió él también, para mi marido, que ya le tocaba también al pobre cogerse cosas, porque de normal nunca se quiere comprar nada, entonces este es una talla 30 de cintura, y 32 de largo, sabéis que en primada hay varios largos, en donde podéis mirar el que mejor se adapte a vuestro cuerpo, este es un pantalón de estos estrechitos, que está muy chulo el color, a mí me gusta muchísimo, es un poquito desgastado por aquí, pero tampoco llega a ser súper desgastado, porque lo que siempre os digo en todos los vídeos, que ese tipo de pantalón cuando lo compramos es muy bonito, pero conforme lo vamos lavando, enseguida se va haciendo blanco, y luego parece que lo tenemos un montón de tiempo, entonces él se cogió este, este no tenía rebaja, pero bueno deciros que el precio del pantalón es de 13 euros, que también está súper bien, porque estuvo mirando en otras tiendas, y de los 20 y 25 no bajaba ninguno, entonces este le gustó, y por 13 euros se lo llevó, bueno pues creo que hoy no tengo nada más para enseñaros, habéis visto que os he enseñado un montón de cosas, lo mejor de todo es lo que os he comentado al principio, que casi todo es con etiqueta roja, que es lo que tanto nos gusta, aparte que los precios de primaria son económicos, si encima vemos cosas que nos gustan con etiqueta roja, pues muchísimo mejor, porque nos vamos a gastar mucho menos dinero, acordaros que si os gusta algo no tardéis mucho en ir, para todas las personas de Valencia lo vuelvo a repetir, que en esta ocasión he ido a primar de Bonaire, por si luego me lo preguntáis, que sepáis que lo he comprado en esa tienda, y la verdad es que habían un montón de cosas rebajadas, entonces si os gusta algo ya sabéis ir corriendo, porque luego vuela todo, pues ahora ya sí, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis pasado un ratito entretenido, si os gusta este tipo de vídeos, dejadme muchos deditos arriba, para que yo lo sepa, luego os recuerdo también, que siempre siempre os dejo el enlace a mi Instagram, aquí abajo en la cajita de información, más que nada, porque si os movéis por ahí, también por Instagram, y a lo mejor no habéis mirado YouTube, os suelo decir, pues que he subido vídeo nuevo, os suelo dejar alguna historia, y todas esas cositas, para teneros más informados, pues venga, nos vemos en un siguiente vídeo, hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!